la obra de Gustave Eiffel que se esconde en el estado Bolívar. ¿Lo sabías? Todos conocemos a la famosa Torre Eiffel de Francia, la hemos visto en fotos, pinturas, películas y ha sido mencionada en periódicos y libros. Pero, ¿sabías que en Venezuela tenemos una estructura diseñada por el mismísimo autor de la icónica Torre Parisina? Desde hace muchos años, en el dorado, corazón del estado Bolívar, Venezuela, se esconde una joya arquitectónica poco conocida, el Puente Eiffel. Es un puente colgante de hierro diseñado por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel. La historia de este puente es fascinante y llena de giros inesperados. Permíteme llevarte a través de los detalles más interesantes. El origen y el traslado, se dice que la estructura originalmente fue adquirida por el gobierno peruano. Sin embargo, durante su transporte en barco, ocurrió un percance, encalló en las costas venezolanas del delta del Orinoco. El gobierno peruano no tenía suficiente dinero para pagar el flete hasta Perú, y aquí es donde entra en escena el dictador Juan Vicente Gómez. Al conocer la situación, decidió comprar el puente prefabricado de Eiffel y llevarlo a Venezuela. Ubicaciones cambiantes, el Puente Eiffel ha tenido dos ubicaciones. Inicialmente, se encontraba sobre el río Huarico, en la población del Sombrero, estado Huarico, en 1920. Sin embargo, su destino no estaba sellado allí. El puente sobre el río Cuyuní, este puente colgante de hierro se encuentra sobre el río Cuyuní, vía la Gran Sabana, cerca de la población de El Dorado. Su presencia trajo consigo el desarrollo turístico y empresarial para la región. Empresas madereras y mineras invirtieron, y los turistas llegaban para admirar esta obra que servía de enlace para el tránsito vehicular proveniente de Brasil. Patrimonio de El Dorado, la instalación definitiva del puente Eiffel en su segunda ubicación permitió el desarrollo turístico, minero y maderero en la región. Conectó la Gran Sabana, Santa Elena de Guaidén y Brasil. En la década de los 90, fue declarado Monumento y Patrimonio Arquitectónico del municipio Sifontes, por el alcalde Omelio Cabeza, 1992 a 1995. Curiosamente, el gobierno francés ha tenido intenciones de comprarlo en varias ocasiones para llevarlo de vuelta a Europa, pero el pueblo de El Dorado se ha negado a cualquier traslado de su puente patrimonial. Un privilegio histórico, en el municipio Sifontes, existe este puente diseñado por el gran ingeniero francés Gustavo Eiffel. El mismo que fabricó la famosa Torre Eiffel, considerada una de las siete maravillas del mundo. Aquí en Venezuela, tenemos el privilegio de tener una de sus grandes obras. Lamentablemente no se le ha dado en estos años la importancia histórica de ingeniería que tiene la obra y se construyó paralelo otro puente de concreto con dos canales de circulación. Esta construcción estuvo muy bien, pues el puente colgante es de un solo canal y causaba congestión de tránsito y se tornaba peligroso en horas nocturnas cuando la neblina arropaba la carretera de la troncal 10. Ahora el famoso puente diseñado y construido por el gran ingeniero francés Gustavo Eiffel ya se ha abandonado totalmente, quizás el municipio, la gobernación o los Ministerio de Infraestructuras, Ministerio de Transporte no tomaron en cuenta dentro de su presupuesto el mantenimiento de tan majestuosa obra de ingeniería que data del siglo XX y para orgullo de los venezolanos es único en Latinoamérica. Confiemos en que las autoridades competentes le den el justo cuidado y mantenimiento a esta obra de ingeniería que tiene más de 100 años. Síguenos en YouTube y todas las redes sociales como arroba Tumeremo Venezuela para seguir escuchando historias de nuestro querido Tumeremo.